Fue en el parque cuando yo estaba durando la boda en la universidad, y yo diría que fue uno de los piperos que estaban ahí, que me estaban chequeando, tenían rato mirándome, que me llevaron mi laptop. ¿Qué valor? ¿Tú puedes identificarlo? Realmente, en específico, no así, pero si uno podría buscar en las cámaras del parque e investigar, yo puedo decir que se puede dar con ella. ¿Y el valor de tu laptop, cuál es? Realmente aquí yo la he visto como 70 mil, porque es una MacBook, una Apple, pero realmente el que la tenga no puede hacer nada con ella porque mi cuenta está ahí, está bloqueado todo. ¿Hacia dónde te dirigías? Hacia la universidad, a las 6 de la tarde. ¿Qué tú estudias? O de ontología. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades en esta situación? ¿Qué pedirle? Que por favor hagan su trabajo y que me ayuden a conseguirla, ya que tengo toda mi información de la universidad y de mis estudios ahí, el que la tenga no va a hacer nada con ella. ¿En ese momento estaba unificando la computadora? No, la tenía a mi lado, en mi cartera. Como estudiante de ontología, ¿qué pedirle a las autoridades? Bueno, prácticamente un robo en el centro de la ciudad y frente al ayuntamiento. ¿Qué decir sobre eso? Qué impactada con la delincuencia que hay, que nadie está activo, ni hay un policía. Debería haber policías ahí porque va muchos estudiantes ahí y nadie está como atento y pueden estarnos chequeando en cualquier momento. ¿En qué te llegaron ellos? ¿Qué preocuparon? No, ellos estaban en el parque. Parece que ellos se ponen a mirar, gente. ¿Tú dices ellos cuánto eran? Ellos pasaron primero a una mujer por el frente y después eran como dos, un morenito él y el otro tenía como una gorra y un suéter robo. ¿Está formado? No, no sé, no me estoy en cuenta. ¿El tipo de persona de él? ¿Pueden escribirlo? ¿Cómo era? ¿Recuerda el físico de ellos? Como de 40 años, no sé, 45 por ahí. Bueno, ¿tu nombre es? ¿A Mairani de la Cruz? ¿En dónde eres? De aquí de San Francisco. ¿Repite el lugar? ¿Dónde está robado? En el parque, frente al ayuntamiento. Tiene problemas mentales en el parque, la tenía guardado en una funda y yo vine a dar entrega por él porque tiene problemas mentales. Yo no tengo que ver informaciones de esa comportadora, yo soy inocente, yo no tengo que ver nada con eso. Yo nada más simplemente vine a entregarme aquí a Guaité, a dar informaciones, a ver lo que está pasando. ¿Tú le ayudaste a la computadora a ella? No, yo no la tenía, yo vine, simplemente yo le dije, ve, era que la tenía, ella tenía la computadora, yo le ayudé a la joven para que, para entregarle a la computadora. Yo no tengo que ver con nada de eso, yo soy inocente. ¿Pero el nombre de ustedes? El nombre de ustedes es Rosario.